¡Muchas gracias! 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 siempre tener una herramienta que nos permitiera trabajar de una manera más eficiente y, perdón, que nos permitiera trabajar de una manera más eficiente y entonces, pues nada, descubrimos este programa Surveight que nos ha llevado incluso a crear una segunda empresa dedicada exclusivamente a este tema, ¿vale? Porque tiene mucho potencial. El Surveight al final, os lo contará Antonio mejor que el experto, al final lo que nos permitía era tomar datos con un teléfono móvil o con una tablet y esos datos de una manera instantánea y sin errores mandarlos a un panel de control, desde donde tú puedes esos datos sacarlos, tratarlos y manejarlos como quieras, ¿vale? ¿Esto así contado? Pues suena un poco abstracto, pero luego cuando lo veáis aplicado os vais a dar cuenta que al final es una herramienta que lo que te permite es ganar tiempo y ahorrar costes, ¿no? Entonces, luego al final del día os contaremos casos de aplicación que hemos hecho para distintas empresas, para temas de medio ambiente, de agricultura, de trabajos forestales y todo eso, cómo se puede aplicar y al final un poco la idea que quiero que os llevéis de aquí es que es muy importante manejar este tipo de herramientas para el trabajo forestal y el trabajo ambiental, ¿no? porque estas herramientas no son el futuro, son el presente y entonces un profesional que sepa manejar estas herramientas, que sepa de lo que estamos hablando y que se preocupe por formarse, tiene muchas más posibilidades de alcanzar trabajo, de encontrar trabajo más rápido, al final de tener una carrera profesional más interesante que si no lo manejan, ¿no? Entonces, al final un poco la idea que quiero que os llevéis es esa, ¿no? Y luego, aparte, las personas que os dedicáis ya, que ya estáis trabajando y manejáis datos de manera habitual, independientemente del sector profesional que sea, existen unas herramientas que al final te permiten optimizar el trabajo y trabajar, pues, de una manera más rápida, más eficiente y, sobre todo, más fácil, ¿no? Que la idea es que se trabaje de una manera más sencilla. En el tema del medioambiente tienen muchísimas aplicaciones, en inventarios en Renatura 2000, en cuestiones de inventarios para temas de uso público y tal, se puede usar para muchas cosas y luego ya lo iremos viendo. Así que, si quieres, entra tú ya en materia y explica el… Bueno, buenos días a todos. Yo soy Antonio de la Rosa. Llevo 15 años trabajando en Agroforestal Acebo y hace 17 o 18 años estaba estudiando en Almonte el ciclo formativo. Mis comienzos en Acebo fueron haciendo censos de aves y yo recuerdo que iba en aquella época con una tablet que se me quedaba… cogía, ponía los datos, intentaba transcribir a Excel y, bueno, aquello no funcionaba como yo pensaba. Pero, bueno, siempre seguía con esa inquietud de las nuevas tecnologías hasta que, pues, ahora cuatro años conocimos esta herramienta y la verdad que nos ha supuesto, pues, un cambio muy grande a la hora de trabajar. Bueno, Surveo Industria es una herramienta para la conservación. La definición que da el grupo ERRI, no sé si conocéis el programa ARGIS, no trabajáis con ARGIS ni ARMAP, bueno, pues, un programa líder en… de trabajos cartográficos. Y, bueno, dice que Surveo for ARGIS es una… forma parte de la nube geospacial de ERRI y es una solución completa basada en formularios que permiten crear, compartir y analizar encuestas. Podemos capturar datos a través de la web o dispositivos móviles, incluso sin conexión a internet. Esto para cuando estamos en el campo sin cobertura, pues, es bastante importante. Permite analizar resultados rápidamente y cargar datos de forma segura para profundizar en el análisis. Bueno, ¿qué vamos a ver durante esta jornada? Vamos a ver los posibles usos de la herramienta, vamos a crear un formulario online, vamos a analizar y compartir estos datos, vamos a instalarlo y ver el funcionamiento de la aplicación en dispositivos móviles, vamos a ver las diferencias entre el navegador web y la aplicación de campo, porque Surveo, como ya he dicho antes, nos permite trabajar desde un navegador web o desde una aplicación. Haremos una práctica de campo, como estuvo diciendo Ana, que iremos aquí al parque, analizaremos los datos, crearemos cuadros de mando y miraremos algunos proyectos colaborativos con Survei. Bueno, ¿cómo trabajábamos antes de implantar Survei? Pues, desde Agroforestal a Cebo, nuestra empresa, pues, usábamos los usos de estadillos en papel para inventarios forestales, pues, ya los que tomamos datos en campo, pues, sabemos que un día de viento, un día de lluvia, es complicado que lleguen todos los datos a la oficina. Esta información la rellenábamos a mano, lo típico de que se te pierde el boli, lápiz y te ves un poco vendido. Las fotografías, pues, la gran mayoría estaban sin referenciar. Las coordenadas las tomábamos con aplicaciones que no se integraban con los programas que manejamos en la oficina. Y, bueno, pues, después de esta información había que escanearla y enviarla por correo electrónico o similar. Si teníamos algunos trabajadores que estaban, a lo mejor, a varios kilómetros de la oficina, pues, tenían que buscar allí algo para poder escanear la documentación, enviándola por correo, con las limitaciones que se supone. Pues, todo esto se convertía, pues, en un festival de papeles. ¿Inconveniente que nos encontrábamos? Pues, bueno, pues, posibles pérdidas de ulterior de la documentación, como hemos hablado antes, aumento del tiempo de trabajo en pasar la información obtenida a digital, un desorden en la documentación, errores de coordinación entre técnicos de campo y técnicos de gabinete y dificultad a la hora de manejar grandes volúmenes de datos. Usos y ventajas de Survey4Arge. Bueno, pues, una herramienta potente para la toma de datos, análisis y procesado. Es muy fácil, ahora veréis, rellenar los formularios, tanto en dispositivos móviles como en navegador web. Cualquier persona sin mucho conocimiento de la materia, pues, puede rellenar una encuesta de forma rápida. A su vez, existen reglas de validación en los formularios que los hacen inteligentes. No simplemente rellenamos preguntas y ya está, sino que las preguntas pueden ir ramificándose en función de las respuestas que le demos. Los datos capturados se muestran sin errores, permitiendo ser filtrados, clasificados por categorías, etcétera. Pues, ahora veréis que eso, que, como al final lo que vamos a hacer en la mayoría de los casos es seleccionar campos ya predefinidos, bueno, pues, la calidad del dato es muy buena. No es como si tuviésemos que escribirla a mano. Permite capturar información geográfica asociada, pues, podemos sacar de cualquier dato, podemos sacar coordenadas, archivos vectoriales, altitudes, fotografías, etcétera. Toda la información que capturemos puede ser exportada a Excel, a KML, a CHEI, a Geodatabase y a CSV. Y los datos pueden ser automatizados de forma que se pueden recibir notificaciones en tiempo real por e-mail, SMS, WhatsApp, Telegram, etcétera. Y una vez recopilada la información se pueden generar informes. Os van a poner disculpas. Vale. Estoy digo... Por la boda, disculpas, pero... Vale. No, no, me está apustando más o menos bien. Los de aquí me imagino que peor, ¿no? La... Vale, complicado. Vale, complicado, ¿no? Esperamos, espera. E incluso ahí el programa te permite hacer fotografías fiorreferenciadas. Cuando, por ejemplo, estás haciendo un censo de aves y ves a un ave, le puedes hacer una foto al pájaro y se queda referenciado de dónde ha hecho la foto. Incluso grabar el canto del pájaro y asociarlo a una coordenada. Después, si querés, enseñamos las encuestas de la toma de datos de naves, que la verdad es que son muy chulas. Bueno, pues, para no aburriros más, vamos a hacer una encuesta online. La vamos a hacer directamente desde el navegador de vuestros móviles. No hace falta instalar la aplicación. ¿Tenéis todos los móviles aquí conectados a internet, a la Wi-Fi de aquí? Ana, ¿tenemos la clave? Sí, el acceso de la Wi-Fi es gratuito. Es la única Wi-Fi que no tiene el canadito. O sea, cuando abráis la Wi-Fi, las opciones de Wi-Fi, la única que no tiene contraseña, cuando le deis, os va a salir acceso gratuito y login. Pulsáis el login y en principio se pone el paso 8. La de 4, en 1, en 1, en 1, en 1. Esa, es. No, yo me he visto que sonaba bastante. Vale, vale. Vale, bueno, pues… ¿Todavía no estáis con Wi-Fi? ¿Eso cómo lo compreten conmigo? ¿Cómo? ¿Eso se vende todo? Ahora te lo explico. Bueno, vamos a empezar. Este es el diseñador web de encuestas, que es mucho más sencillo que el de escritorio. Y vamos a hacer una encuesta pública de forma rápida, un poco web para que veáis las posibilidades y que veamos los datos. A la primera pregunta le vamos a poner, pues, nombre y primer apellido. Claro, estamos haciendo la encuesta y ahora con un QR vamos a conectaros a la encuesta. Estamos viendo cómo vamos a hacer la encuesta. Vale, pues en este campo tendríamos que rellenar el nombre y el primer apellido. Pues después, por ejemplo, vamos a ponerle una pregunta que sea de edad. Podemos poner aquí, pues, se ruega sinceridad. Y vamos a poner, pues, menos de 20 años, entre 21 y 40. Y más de 40, no, no haga más daño. No, no, voy a hacer daño, voy a hacer daño. De 41 a 65 años y aquí ya mayores de 65 años. Vale, vamos a ponerlo. Se puede cambiar la apariencia. Vamos a darle en vertical. Ahora vamos a poner una pregunta de dirección. Para que veáis que simplemente escribiendo la dirección de donde vivís, podéis poner la de, vamos, la que queráis, nos va a capturar un punto referenciado. Y ahora ya de aquí para terminar, pues, vamos a decirle que del campo anterior de dirección nos calcule la ciudad. Vale. Este campo lo vamos a poner solo de lectura, de manera que en este campo, automáticamente, cuando le escribáis la dirección arriba, nos va a calcular de forma automática la localidad. Vale. Vamos a marcar que todas las preguntas se tengan que sean obligatorias, de manera que no os dejéis ningún dato sin incluir. Vamos a guardar cambios. Y a ver, lo que vais a ver en vuestros móviles, pues, sería esto, lo iríamos rellenando. Tú dices, pues, bueno, entre 21 y 40. Dirección, pues, ponemos calle Ruivelez, que es donde está el agroforestal Acebo. Y, como veréis, automáticamente el campo localidad se ha calculado de forma automática. Vamos a publicar la encuesta para que podáis rellenarla. Gracias. 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 Vale. Bueno, pues vamos a poner que esta encuesta sea pública, de manera que cualquier persona pueda rellenar datos. Y la vamos a compartir. Escanea todo el mundo en pantalla con las cámaras y os llevará directamente a la encuesta. Claro, porque respecto a una cosa que había preguntado, yo voy a preguntar un poco, ¿verdad? Sí. Claro, la primera parte esa que habéis hecho… Es un diseño de la encuesta, un poco por conocer y para que vean un poco las posibilidades. Claro, pero para eso es necesario tener el programa de AdGIS. Tener una licencia en AdGIS Online. O sea, que para poder aplicar esa parte, esa primera parte, es necesario tener el… O sea, que esa central, ese punto central, tenga el AdGIS instalado. Efectivamente. A partir de ahí, ya después, esa persona puede dar permiso, como estamos dando aquí. Efectivamente. O sea, en general, ellos no sabían si había que buscarlo por el… No, no, no. Normalmente, cualquier encuesta que uno haga pertenece a nuestra organización. Pero tú puedes hacer encuestas de forma pública. De manera que, en este caso, podamos hacerla para que cualquier persona pueda capturar datos. ¿Para qué poder… ¿Es que el efecto del… 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 Eh… Pues mira, si no, algún compañero que tenga el… Por WhatsApp, te manda el enlace y al final es una dirección web. Pero ahí tenía una pregunta. Sí. No, donde tú vives, pero ponlo por la calle o por lo que sea. Simplemente, que yo no quiero saber dónde tú vives, sino simplemente es para que tú veas cómo puede capturar de tu dirección la localidad donde vives. ¿Es que el efecto del… Gracias. ¿A mí la dirección no me funciona? ¿No te funciona? Me sale Mérida y nosotros demás. ¿Pero por la calle o...? Sí, por la calle. Y por el código postal, ¿no? Sí, o por el código postal o por... Vamos, simplemente ayudarle poniendo la localidad. ¿Perdón? La localidad te la extrae el programa de la base de datos que tiene. Cuando tú le das tu dirección, le estamos diciendo que coja la localidad de forma automática. Matalascañas a lo mejor no lo reconoce. Si es la calle mayor, pues calle mayor habrá en España 200. No, pero ella no está diciendo que sea porque haya mucho nombre de calle, sino que Matalascañas no te lo... No, he puesto un sector... Ah, vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La misma dirección, la misma barra de búsqueda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, tenemos aquí 16 datos, vamos actualizando. Ya tenemos 31. No, sigue siendo alguno. No. No, no. ¿Dónde está? No. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Vale, ya vamos teniendo 34 registros. Vale, ¿habéis enviado todo el mundo ya los datos? ¿Falta alguien que no haya enviado? Sí, ya está, eso simplemente te puede salir y ya una vez eso nos falta… Sí, sí, os podéis salir sin problema. Bueno, pues si os parece seguimos. Bueno, pues nada, ya habéis estado viendo que, bueno, que habiéndole introducido la dirección, pues ya automáticamente nos ha creado un sistema de puntos referenciados de la calle donde vivís y el campo de localidad se ha capturado de forma automática, sin errores, simplemente diciendo la dirección de donde vivís. Vale, toda esta información la podríamos exportar en un Excel y poderla tratar de la forma que queramos. Si hacemos clic aquí, pues automáticamente vemos todos los datos, a la hora, los campos que forman la encuesta, la dirección, la actitud, longitud, la localidad. Y ahora, si nos vamos al campo de análisis, pues esto también en determinados proyectos, pues nos puede ayudar. Por ejemplo, pues nada, pues estamos viendo aquí que gran parte de casi el 50% son menores de 20 años y, bueno, que no tenemos nadie mayor de 65. Aquí el campo de direcciones tampoco aportaría mucho y, bueno, pues tenemos 17 personas de Almonte, 5 de Huelva y, bueno, ya un poco repartidas por todo sitio. Vamos a seguir. Lo que comentabais antes de lo de las encuestas de satisfacción, el sistema es parecido. Al final sería tener un código QR donde el visitante cuando termina la visita, pues escanea el código y hace los comentarios, los puede hacer de forma anónima perfectamente para que la encuesta, digamos, sea más fiable y le hace las preguntas que considere necesarias. O sea, de que aparezca la visita, cómo se puede mejorar, no sé qué, las cosas que se preguntan siempre. Todos estos datos que hemos enviado, como son públicos, son de forma anónima. Nosotros no tenemos posibilidad de saber quién ha enviado ese dato. De hecho, podéis volver a seguir enviando datos en la misma encuesta porque no la hemos cerrado. Sí, entonces al final un poco es una herramienta que te permite de forma sencilla recopilar muchos datos y tú automáticamente, si estamos hablando de una encuesta de satisfacción, pues podrías tener organizado por muy satisfecho, poco satisfecho, no sé qué, por los porcentajes que tengas. Sí, de campos además de valoración con estrellas, con manitas para arriba y demás. Claro, pues así. Y yo qué sé, los comentarios, sugerencias de los participantes, pues enseguida los tienes todos ordenados en un momento, los puedes echar un vistazo. En ese sentido, te ahorra mucho tiempo. Sí. La tabla de atributos que lleva asociada a ese shape es lo mismo que hemos creado, los mismos campos que hemos creado. Si hubiésemos añadido fotografía, pues iría asociado a una redata base, de manera que tú en ARGI, en QI o en el programa con el que trabajéis, podrías mostrar esa foto. Además, captura la de la fotografía, captura también coordenada, orientación, altitud, o sea, todo lo que tú puedas... ¿También con el QGIS? Porque nosotros, en el siglo, trabajamos mucho. Ah, trabajáis con QGIS. Con QGIS, sí, sí. Con QGIS, sí, sí. Con QGIS, sí, sí, sí. Claro. Eh, no tiene poco... QGIS tiene una herramienta parecida a esta, QFIEL, que se llama, no sé si la manejáis. No, no, no. Que son una especie de formulario así, pero bueno, todavía está un poco... Son menos potentes. Sí, está un poco más verde. Sí. ¿Cómo se llama? QFIEL, de campo. Campo, ¿no? Sí, QFIEL. Y la información que tú luego tú exportas a CHEI, también puedes filtrar de todos los datos que tienes, cuáles quieres exportar. Quieres exportarlo todo, solamente quieres exportar... Por ejemplo, si estamos haciendo un censo de aves... Entonces, eso no lo filtramos. Claro, filtrar... Yo solamente quiero aves esteparias, o solamente quiero filtrar por las aves que se han visto de tal día a tal día. Por el título del proyecto. Por el título del proyecto, por el campo que tú hayas seleccionado que puedas manejar. Y eso a la hora de luego hacer informes también es muy útil, porque si tú tienes que analizar en una encuesta normal de toma de datos, a lo mejor son 5.000 datos o 6.000 datos, si tú tienes que analizar eso sin esta herramienta, te resulta muy complicado. Porque tú puedes decir, por ejemplo, yo quiero saber qué aves acuáticas se han visto volando por encima del emplazamiento en marzo. Y te salen, no solamente te salen las aves, la relación de aves, sino los puntos donde estaban. Entonces, tú ya puedes saber cuáles son los... El comportamiento de las especies en el entorno, porque puedes analizar datos, hacer campos, mapas de calor... Ese sentido es muy completo. Eso ya al final del día, de la jornada, lo vemos y os va a gustar mucho. Bueno, ya hemos visto la aplicación desde el navegador web y ahora vamos a ver en dispositivos móviles. Bueno, pues una interfaz muy intuitiva y muy potente. Para un uso continuado, mejor rendimiento que el navegador web. Pues si a lo mejor tenemos que estar una mañana entera en campo sin conexión a internet, pues el navegador web se nos puede cerrar o no puede tener el mismo trabajo. Permite trabajar sin conexión a internet. Los datos cuando se tomen, se pueden guardar y una vez que lleguemos a un punto que tengamos conexión, pues subimos esos datos. Es válida para smartphone, tablets y portátiles. Está disponible en todas las tiendas que hay. Bueno, pues aquí ya podéis ir buscando en los que tengáis Android y los que tengáis iOS, los que tengáis iPhone. Escribid Survey123 y os debe salir esta aplicación. Vale, estas aplicaciones también nos permiten trabajar con bases cartográficas offline, de manera que nos podemos apoyar en un topográfico o una ortofotografía sin tener conexión a internet. Y a su vez reconoce sensores externos, sensores de nuestro móvil y sensores externos de mayor precisión. Si le queremos meter un RTK o cualquier estación o algo para tener más precisión, pues también permite hacerlo. Bueno, yo creo que esto lo sabemos todos, ¿no? Entramos en la tienda de aplicaciones, escribimos Survey. Vale, ahora cuando tengáis la aplicación, le dais a continuar sin iniciar sesión. Vale, y aceptar todos los permisos que os pidan, que os pedirá permisos de GPS y demás. Hacen cuidado, ¿eh? Sí, ahora sale. Sí, continúa sin iniciar sesión. Y ahora el iconito que tenéis del QR. Sí, pero tienes que irte atrás, que está el icono del QR. ¿Arriba en la barra de búsqueda? Mira, en la pantalla tiene que salir una cosa así, parecida. Un código chiquitito. Un código chiquitito. En la barra de búsqueda, donde está la lucita. No, no, pero esto va dentro de la aplicación, no pasa nada. ¿Cómo? Sí, porque después vamos a hacer fotos de árboles. Es muy peligroso, hay mucha gente que le ha pasado, que ha muerto de esto. El último fue el primo mío, el último. Bueno, en la práctica de campo, pues vamos, como estuvo comentando Ana, pues vamos a ir al parque y vamos a hacer dos grupos de trabajo. Un grupo vamos a hacer un inventario de infraestructura y otro un inventario de arbolado. Bueno, no sé cómo dividirnos. Si la gente del ciclo con arbolado y… Vale, y somos 34, ¿no? O casi 40. Casi 40, pues entonces sí, ¿no? Infraestructuras además hay menos. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo tengo dos grupos, lo que sí después cuando estemos en campo que se dividan un poco y para que no vayan a tomar 20 coordenadas del mismo árbol. Vale, bueno, pues si os parece, la gente del ciclo que haga el inventario de arbolado y el resto de infraestructura, ¿vale? Bueno, al final la idea es que veáis que con este programa se pueden coger datos en campo. Y esos datos asociados a una coordenada y a una fotografía y a una descripción o a los datos que tú quieras tomar. ¿Puedo sacar…? ¿Puedo sacar…? ¿Puedo sacar un poco igual…? Sí. Claro. Lo importante de esto es que veáis que… Es que no es la idea. …cómo entre todos vamos a hacer un inventario que si nos lo tomamos en serio y lo hacemos bien, pues puede quedar una herramienta, una cobertura que después nos permita clasificar. Porque dentro de esas infraestructuras o de esa arboleda, ahora veréis las encuestas, pues vamos a decir si precisan algún tratamiento, si están en buen estado. Y después, cuando subamos toda la información, podamos ver de forma rápida y decir, oye, pues este banco está en mal estado. Y lo tengamos localizado con una fotografía y con una coordenada. ¿Vale? ¿Pero has dicho algo de que entrego sin iniciar sesión o no lo he inventado? Sí, sí, no te lo he inventado. No, no te lo he inventado. Sin iniciar sesión, ¿vale? Después ya allí se pueden hacer subgrupos de cuatro… Sí, ya después que se dividan por zonas. Claro, tened en cuenta que hay que coger, por ejemplo, los árboles, hay que coger los datos de los árboles y lo ideal es que no esté todo el mundo, los 20 en el mismo árbol cogiendo datos. No, porque si no vamos a repetir información y… Claro, que repartáis por el parque, unos que se vayan para hablar, otros para otros y más o menos que cada uno intente tomar datos que sean únicos. ¿Vale? Bueno, pues la gente de Invertario de Arbolado que vayan escaneando el código de arriba y los de Infraestructura el de abajo. ¿No lo pilla? Mira, si queréis… Oye, voy a poner el de Arbolado, ¿vale? Vamos a poner solo el de Arbolado, ¿eh? Escanear, este es solo la gente del ciclo. Solo la gente del ciclo. Sí, eso lo hace ahora, claro, claro. Sí, sí, sí. Vamos. Vale. Por eso lo digo. Vale. Voy a escuchar. Vale, ¿todo el mundo tiene ya el grupo de arbolado? Vale, bueno. Gracias. 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 Bueno, todos los del ciclo tenéis ya la encuesta descarga, ¿verdad? ¿Alguien no? Vale, pues vámonos con la otra, con la infraestructura. Vale, el resto podéis ir escaneando esto dentro de la aplicación. Acordaros, al lado de la lupita, el código QR y lo escaneáis. Gracias. 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 Bueno, vamos a ver un poco las dos encuestas. son encuestas muy sencillas, de forma que tampoco nos tengamos que perder mucho tiempo en tomar cada dato. El primer campo es un campo fecha y hora, que como veis aquí no se puede manipular, de manera que si lo tenéis en alguna empresa que no queréis que el trabajador os pueda hacer un poco la pirula, pues aquí captura la fecha y la hora en el momento y ya lo tenéis descontrolado. A mí no me sale eso, hay que meterse en tu sitio. No hay que sentir. Tú estás con el de arbolado, ¿verdad? Sí. Claro, este es de infraestructura. Tenemos dos encuestas, vamos a ver primero las de infraestructura y ahora vemos el de arbolado. Bueno, el tipo de infraestructura, lo que estuvimos hablando antes, pues con la rapidez con la que podemos rellenar los datos, simplemente con un clic no tenemos ni que escribir ni nada. Así evitamos cualquier error, porque escribir banca infantil a lo menos 50 personas posiblemente no se escribe igual, nos equivoquemos. ¿Vale? Pues nada, veríamos el tipo de infraestructura que es. Aquí he puesto algunas de las que en la visita yo vi y si vemos otro, pues le damos al campo otro y podemos escribir lo que queramos. ¿Vale? La coordenada GPS, yo le tengo puesto que por defecto el centro para poder un poco ayudar a la precisión del GPS sea el centro del parque, pero tenéis que darle a este icono que nos posicionará aquí. ¿Vale? Debemos esperar unos segundos. La aplicación te dirá que la precisión está en torno a 10 metros, 20 metros, depende del GPS. Lo ideal es que os esperéis unos 10 segundos debajo de la infraestructura. ¿Vale? ¿Vale? Eh... Fotografía. Haremos una foto. Y bueno, pues aquí tenemos estado, pues bueno, correcto. Y si está en mal estado, pues ya automáticamente nos dirá la nota, se avisa al personal de mantenimiento del parque. Gracias. Ayuntamiento de Almonte. ¿Vale? Esta sería la de infraestructura. ¿La obligación es de cada cosa que tú tomas? Claro. Tenemos que hacer... No, no, no. Lo ideal es que vamos a hacer cada encuesta que hagamos, podemos hacer muchas encuestas, rellenar muchos datos. Pero cada encuesta que hagamos, una vez que abramos la aplicación te sale el nombre de tu encuesta, en este caso inventar infraestructura, y te va a salir abajo adquirir. Ahí comenzaríamos a hacer una encuesta. Seleccionamos un tipo de infraestructura, le hacemos la foto, cogemos su coordenada y enviamos. Y ahora, si vemos otra, hacemos otra vez lo mismo, el mismo paso. ¿Vale? Lo que sí, ahora, vamos, ya después lo vemos en el parque, que nos va a intentar repartiros un poco para que cuando vayamos a ver los datos no me salgan 30 coordenadas al lado de un banco. ¿Sabes? Pues repartiros un poco por zona y decir, oye, pues vamos a ver esta zona, otro, otra. ¿Vale? Vale, ahora vamos a ver la de arbolado. Vale, pues el inventario de arbolado, pues igual, fecha y hora, sin tener posibilidad de modificarse. ¿Nombre de la especie? Bueno, aquí yo he escrito algunas especies, tenemos una búsqueda inteligente, de manera que podemos poner encina o podemos poner kercus y ya nos diría todas las kercus que hay. En el caso en el que hay otra especie, como además hay muchas... Un segundito. Hay muchas especies que a la mejor son ornamentales y yo tampoco estoy muy puesto en ornamentales, pues si la identificáis, buscáis el campo otro y aquí escribís el nombre de la especie. ¿Vale? Coordenadas GPS igual, tengo aquí dicho que os pongáis junto al fuste y esperéis, pues, cuando la precisión entre en torno a más o menos 5 metros. Fotografía, vamos a intentar que salga por completo el árbol dentro de la imagen. Estado sanitario que presenta, óptimo, correcto y si es afectado, pues describa si la planta presenta plagas, síndrome de enfermedad, etcétera. ¿Vale? Esto es un campo de escritura libre y aquí podéis poner cualquier información. Y si precisa algún trabajo de mejora, si le decís que no, no pasaría nada y si le decimos que sí, pues seleccione uno o varios. Bueno, pues en este caso haría falta podar, regar y entutorarlo. Que algo más que se os ocurra, le dais a otro y el programa permite escribir. ¿Vale? Igual que en la infraestructura, haríamos una encuesta por cada árbol y le daríamos a enviar. Se pueden ir enviando los datos directamente, cuando le deis a enviar os va a decir que si lo queréis subir ya a la nube o si lo queréis guardar y después en un punto wifi subir todos los datos. Imaginaros que estamos una mañana y tenemos 50 registros, pues a lo mejor no gasta tanta batería o gasta tantos datos, pues cuando lleguemos a un punto wifi subimos esos 50 datos. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda o algo? Bueno, hay unos campos, ya, hay unos, ¿qué? Hay un listado que yo he hecho, que yo he identificado alguna. Si tú buscas encina, pues automáticamente ya te va a poner nombre científico o nombre común. De manera que tú lo tienes que escribir. Si es verdad que como va a haber especies que a mí se me escapan, y a lo mejor vosotros las tenéis más frescas que yo, ponéis el campo otro y os permite escribir pues otra especie. ¿Y le escribís tanto? Ahí escribís como queráis, si queréis escribís en nombre científico, si queréis escribir el común o lo que sea. ¿Vale? Y eso es muy importante, bueno, pues para que el inventario al final tenga un mínimo de calidad, pues eso, distribuidnos y que no salgan muchas coordenadas. Y tampoco hace falta batir récord y que cada uno tome 15 árboles, sino que, más o menos, con que toméis un par de árboles cada uno es suficiente. Una pregunta. ¿Hay alguna manera de preguntar lo que ya han hecho, de corregir lo que ya han hecho? Sí, muy buena pregunta. Cuando ya... Mira, por ejemplo, si nos vamos a la encuesta de antes... ¿Vale? Pues imagínate que Adrián Ligero... ¿Dónde está Adrián? Mira, este es Adrián, fío. Se ha reído. Pues nos ha dicho que tiene menos de 20 años y claramente tiene de 41 a 65. ¿Vale? Pues ya enviando, pues ya a Adrián le hemos metido un dolores de lumbago y unas pocas de cosas propias de la edad. ¿Vale? Ya esa información, el campo de Adrián estaría modificado. Mira, 41 a 65 años. ¿Y a modificar? No, que tiene todo el plan. Claro, ya la... Claro, tú puedes estar trabajando en el campo y puedes guardarla en borradores. Es decir, la encuesta no la ha terminado o no quiero subirla, por lo que sea. Tú ahí sí puedes acceder, pero una vez que tú le das a enviar, ya eso se recibe aquí en la nube. Entonces, ya cualquier modificación se tiene que hacer desde aquí. ¿Vale? ¿Tú tienes acceso a eso? Ahora mismo yo, sí. Si es verdad que después esta información la vamos a ver en cuadros de mando y yo la puedo poner de forma pública. ¿Puedo ir a corregir y no? ¿Corregir y no? Bueno, si no te vas a echar en la nube. Tú puedes ver los datos, puedes descargar tu información y todo eso. Una vez que salía, si tienes que identificarla, no puedes. Decía que... O hacer... Hacerlo directamente. El administrador, en este caso que soy yo, tendría que hacer la modificación aquí. Y... ¿Cómo creáis o no? Bueno, creáis. ¿Has podido identificarla anteriormente? No, eso no podría. Si se sube, ya no puede. Tú sí puedes. Nosotros, por ejemplo, muchas veces dejamos encuestas en borradores. Tú no has terminado o son encuestas largas. Tú dices, bueno, pues voy a seguir trabajando viendo otra cosa y después vuelvo. Pero ya ahí sí puede modificar. Pero ya una vez que sube, ya ese dato está aquí. ¿Vale? El móvil al final es como un trámite de que captura información y la manda. Pero no va a tocar nada en la nube. ¿Cómo se deja encorrado? Eh... Mira, dale a... Empieza una encuesta y le das a salir. Atrás. Y te va a pedir... Te va a decir... Si la quieres enviar ahora... Hay cosas que son obligadas todas las formas. Claro, tienes que... En este caso sí, porque no quiero que se deje ninguna información en un campo en blanco. Rellena una... La foto también es obligada. Claro. Que el inventario tiene que llevar fotos. Ya. Que el inventario el publicado. Que el inventario el inventario. Tanja las cosas aquí. Gracias. 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 A ver, una última cosa. En la coordenada GPS, en este icono, donde tengo puesto ahora mismo el cursor, nos diría dónde estamos nosotros y capturaría la coordenada aquí. ¿Vale? Aquí nos va a salir la precisión que tenemos, ¿vale? Que te saldrá, pues, 10 metros, 5 metros y demás. Pero imaginaros que estamos aquí en el parque y tenemos unos árboles que están aquí y nosotros estamos justo enfrente. Si le diésemos a este icono, nos posicionaría aquí. Pero si nos movemos, podemos poner la coordenada donde queramos. ¿Vale? Eso sirve, por ejemplo, cuando se están haciendo fensos de fauna. Tú estás haciendo a lo mejor un transexto y estás en un camino y de repente ves que, no sé, que en un árbol hay posado un pájaro que tienes que identificar. Pues, tú puedes moverte con el GPS, con la ortofoto en la pantalla y pones exactamente el punto donde has visto el animal que estés tensando. Y eso te da un dato de más calidad. Porque, si no, todos los datos que tú tomas haciendo eso, pues, te saldrían en el mismo sitio. ¿Vale? En este icono que tenemos aquí, que también os saldrá en el campo de coordenadas, podemos cambiar de imágenes, híbrido de imágenes, podemos meter topográficos. Yo creo que con ortofoto, para el trabajo que vamos a hacer, con el que más os puede ayudar. Pero, bueno, que sepáis que podéis cambiar de base cartográfica. Luego, lo bueno que tienen también estas encuestas es que tú las puedes diseñar según lo que tú necesites. O sea, no es como pasa con otros programas, que tú tienes que adaptar la forma tuya de trabajar a cómo funciona el programa. Esto es al revés. Esto es, tú tienes una forma de trabajar, de hacer las cosas y tú lo único que haces es que tú esa información que antes estabas manejando, tomando datos en papel o tomando fotografías y luego bajándotelas en un ordenador y no sé qué y haciéndolo un poco de manera manual, eso te lo automatizas y te lo haces de forma más rápida. Entonces, la complejidad de las encuestas es muy importante porque tú puedes definir desde tomar solamente puntos. Nosotros hemos hecho muchos trabajos de campo donde a lo mejor estamos viendo en una de esas, por ejemplo, que haya encinas que estén afectadas por la seca. Pues tú te haces un recorrido y simplemente tienes un botón que tú pulsas cuando te pones debajo de una encina que está afectada por la seca y ya está. Y le das simplemente y tomas un punto. Y luego hay otras encuestas que luego las veremos al final de la mañana. Por ejemplo, cuando estás haciendo un seguimiento de una obra que tú tienes que tomar 20 o 25 datos distintos, pues esa encuesta te permite también hacer esa toma de datos detallando el nivel que tú necesites. Entonces, bueno, es muy interesante porque tiene esa opción de adaptar a la forma de trabajar que tú necesites y a los datos que tú necesites. Entonces, las aplicaciones de esto son desde hacer encuestas anónimas de satisfacción, temas de participación ciudadana. Hay casos que luego lo explicarán Antonio. Por ejemplo, cuando el volcán de La Palma, que se hizo una web para que la gente fuera poniendo datos en tiempo real y se pudo tener controlados en tiempo real los daños que había y una serie de datos que era muy difícil de tomar. Si tuviera que hacer el 100% de esos datos que iban a tomar las autoridades, sería muy complicado. O, por ejemplo, el tema del control de las vacunas de coronavirus también se ha hecho en algunos países con este programa. Y entonces tú veías a tiempo real las vacunas que se estaban poniendo a la gente, dónde se las estaban poniendo, cuántas vacunas faltaban por poner y todo eso. Entonces, desde eso, que son proyectos muy grandes a nivel casi nacional alguno o incluso a nivel mundial, hasta tú diseñarte una encuesta para decir, bueno, pues yo quiero saber en una finca dónde hay una plaga. Y voy recorriendo las filas de cítricos, por ejemplo, y voy marcando los árboles donde hay una plaga y lo puedo ir haciendo un seguimiento continuo a lo largo del tiempo y vas viendo cómo se va expandiendo la plaga, dónde hay problemas, qué tratamientos has dado. En fin, las aplicaciones de esto son muy grandes, como luego os enseñaremos. Yo creo que el final del día, que es cuando veáis un poco qué partido se le puede sacar a esto, pues os va a gustar bastante. ¿Dónde está? Ah, no tengo ahí. Ah, sí. ¿Se puede encargar previamente gafas? Sí. Sí. Tú puedes ponerle cualquier linde, puedes ponerle cualquier cheio o KML de… Claro. Tú imagínate que tienes que hacer un… La aplicación de la asiento, por ejemplo, ¿dónde viene? Efectivamente. Nosotros, pues una encuesta que estuvimos haciendo para una revisión de líneas eléctricas, teníamos que ver si la vegetación llegaba o no a los mínimos del tendido. Y entonces nos pusimos como apoyo una ortofoto, porque era en zona donde no teníamos cobertura, y las líneas eléctricas, de manera que si nos poníamos al lado, en un campo capturaba la información, que era el nombre del tendido eléctrico, te lo rellenaba solo simplemente por estar aquí cerca. Y aparte, pues, estábamos guiándonos, pues si teníamos que ir al apoyo 42, pues veíamos justamente dónde estaba. Y luego te permite rellenar, hacer de manera automática, actas de visita o informes o lo que sea. Entonces, te rescata los datos de la encuesta y te… Así que le vamos a enseñar un… Al final las capas las cargas como en un mapa que tú haces, y ese mapa lo vinculas con la encuesta. Sí. Le puedes poner temas de puntos, temas de polilíneas, de polígonos, lo que necesites. Mira, por ejemplo, lo que hemos estado comentando antes de las líneas eléctricas, una vez que estuvimos cuatro o cinco días de campo, terminamos de subir toda la información. Y al final, bueno, pues lo que yo le dije al programita es con un modelo de acta, de informe, que en el campo fecha y hora, pues, que vinculase y que los datos de la encuesta apuntasen aquí a este world. ¿Vale? La incidencia detectada, pues, que había un árbol apodado y la especie. Aquí le dije que me pusiese un croquis un poco más de detalle y aquí uno un poco más general, para saber un poco dónde estábamos. Las coordenadas, en terres 89, uso 30, y la fotografía. Y observaciones, si tuviese alguna. Pues, esto simplemente fueron dos minutos, una vez que yo terminé del campo, lo tenía todo automatizado, y son 194 páginas de un world sin errores. ¿Y ese world te lo ha generado el programa directamente? Lo hace de forma automática. Entonces, imaginaros lo que es, nada más que en fotografía, hace croquis y demás, tenemos 200 páginas que ha hecho el programa de forma automática y posiblemente con menos errores que si lo hubiésemos hecho a mano. Si eso lo tienes que hacer a mano, tienes que cambiar tú uno por uno las coordenadas, las fotos, los planos, seguramente ya llega un momento, cuando llevas ya 20 o 25 fichas rellenas, llega un momento en el que ya metes la pata en algo, porque es inevitable. Entonces, de esta manera, pues, te lo genera solo, sin errores, rápido y… Vamos, nosotros empezamos haciéndole, ni con cámara, vamos, yo creo que ni el móvil, con una cámara de foto al plano, poníamos el dedo, le hacíamos la foto y después hacíamos la foto a lo que queríamos ver. Y cuando la pasábamos al ordenador decíamos, la del dedo está aquí, pues la foto está aquí. Imaginaros cómo ha avanzado la cosa. Entonces, claro, para luego usarlo en tema forestal, que es lo que más os interesa, pues hay desde encuestas sencillas, pues eso como os he comentado antes. Bueno, ahora, por ejemplo, ahora con las subvenciones que te piden, que tienes que tener identificado, por ejemplo, cuando haces una actuación de poda, todos los árboles que has podado, pues con este sistema simplemente te vas recorriendo a la finca y le vas dando un punto cada vez que tengas que tomar eso. Y eso te genera ya un shape con toda la información que necesitas para poder hacer la certificación de la subvención. Desde eso, a cosas más complejas, como un proyecto de ordenación, hacer un informe servícola o levantar parcelas de inventario, pues te lo hace de manera automática. Incluso ya puedes tú saber el ritmo de trabajo desde la oficina. Tú ya sabes el tiempo real, cuál es el número de parcelas que se han estado haciendo cada día, cuáles son las que faltan, si en alguna ha habido alguna dificultad, en fin. Es una cosa que sale, al final, es un ahorro de tiempo y en aumento de la eficacia, que esto va a cambiar la forma de trabajar. O sea, esto… El trabajo que tú termines en campo, trabajo que está casi terminado en oficina. Claro. Nosotros antes si teníamos cuadrillas en Sierra Norte, en Sevilla, pues para que no tuviesen que mandar los inventarios, pues era una película. De esta manera, no. De esta manera, en el momento en que tienen conexión a internet, a mí ya me aparece en el ordenador el trabajo que han hecho y yo ya puedo ir tratando esos datos. ¿Y a ti no tiene la opción de hacerle las fotos? Por ejemplo, ¿no hay algo que diga a las familias? No, eso son empresas de… Sí, eso son… Son aplicaciones de aprendizaje. Pero eso tienes el PlanNet o tienes alguna… PlanNet son aplicaciones de aprendizaje, son colaborativas. Sí, sí. Como si tuviera eso ya… Si tuviera eso ya no… No tenés que estudiar, no tenés que estudiar el ciclo. Sí, sí, sí. Claro. De cara a su público, ¿para qué lo querían o por qué le está viviendo la posibilidad de aplicar a la hora de recoger los datos de las visitas que vienen? A veces cuando llevan, o a la empresa, su cliente, se recogen los datos de la procedencia, los adultos, los niños… Pero ¿verdad? ¿Para que lo utilicen el visitante o para que lo utilicen los niños? No, no, no. ¿Puedes decir que las administraciones van a saber quiénes han venido? Claro. ¿Tú eso lo puedes hacer o bien que haya una persona, por ejemplo, la persona que sea responsable, si es una visita o lo que sea, la persona que sea responsable de la visita, de la administración, que te rellene esos datos y te lo mande, o bien puedes hacerlo, como hemos comentado antes, que rellene el propio visitante con un código QR, si estamos hablando de una información que digamos que sea más anónima, como eso, una encuesta de satisfacción o sugerencias para mejorar cosas o tal. O las dos cosas a la vez. O las dos cosas a la vez. O las dos de tal sitio y… Sí. Ahí es muy importante, en el tema del diseño de la encuesta, el tú hacer una encuesta que tú sepas al final qué es lo que necesitas, qué datos necesitas saber. Porque luego al final esto tiene… esto lo comentamos siempre cuando hablamos de estos temas. Esta tecnología tiene lo que se llama la curva del enamoramiento, que es lo que le pasa a alguien cuando se enamora. Que al principio estás así y luego ya… y luego incluso bajas. Pues entonces, la gente se flipa mucho con las encuestas y entonces al final acaban diseñando unas encuestas muy complejas. A lo mejor tú dices, mira, yo con saber la persona, de dónde viene, la edad, y si es hombre, mujer, niño, no sé qué, me vale. Pero luego dice, ¿y si le pregunto también la profesión? Porque yo también me interesa saber la profesión. ¿Y si le pregunto también… yo qué sé? Yo quiero que de la profesión me salga… No sé cuánto. Yo quiero saber, ¿y si ha venido aquí porque está de vacaciones o ha venido por no sé qué? Y ya cuando te das cuenta, hace 57 campos y cuando llega el visitante a eso le… A ti no importa rellenar esto, abre el código QR y dice, pues esto es una guía de teléfono. Entonces, te digo que es muy importante saber, tener claro para qué quieres la información, qué datos puedes extraer y luego a partir de ahí diseñar la encuesta. Tú tienes que hacer de la forma más sencilla posible. Igual que nosotros cuando hacemos, ¿no?, para los trabajos nuestros. ¿Eso, por ejemplo, para tener un celular que está, se tiene que descargar la aplicación o…? No, por ejemplo, en el caso de ellos podrían hacerlo directamente con el navegador web, que es con la primera encuesta que hemos hecho al principio. Claro. Eso lo puedes hacer desde un ordenador o lo puedes hacer de donde quiera. Sí, con un código QR. Luego se puede mandar… esta información, como hemos visto antes, se puede recoger tanto de un móvil como desde un ordenador. Si a lo mejor tú en las encuestas de satisfacción la puedes mandar también a través de un enlace en que la gente… Claro, claro. Lo que pasa es que aquí era lo más cómodo era poner un QR. La gente pincha en el enlace y tú mandas un e-mail y la gente te va mandando los datos y esa información se va recogiendo igual. En el diseñador, además, hay campos de correo electrónico que te verifican que el correo electrónico esté bien escrito. Tienes campos de firma. O sea, que para ese tipo de encuesta te tienes varias ayudas, varias preguntas de ayuda. Y entonces, digamos, la versatilidad de la aplicación, lo que al final te está permitiendo es controlar el proceso desde el principio hasta el final. Porque tú controlas desde lo que es el diseño de la encuesta hasta cómo quieres manejar los resultados. Cómo quieres que esos resultados luego se… cómo quieres tratarse de información. Entonces, esta información tú puedes decir, no, pues a mí lo que me interesa es luego yo exportármela a un Excel y ponerme a hacer tabla dinámica y a trastear a mi manera. O quiero que el programa me saque directamente esta serie de gráficas en un informe tipo, que es una cosa parecida a lo que se hace con el Excel de combinar correspondencia, ¿no? Los que manejan el Excel lo saben. Y pues una cosa así, ¿no? Entonces, pues eso es lo que te permite manejar mucha información de manera muy eficiente. Y luego hay una cosa que lo ha comentado Antonio antes de pasada, que es que las encuestas son… tienen preguntas inteligentes. De manera que, por ejemplo, si tú quieres que todos los datos estén críticos, estén rellenos, lo puedes programar así. De manera que hasta que no tengas todos los datos completados no puedas mandar la encuesta. ¿Qué conseguimos con esto? Que no se te queden datos por detrás. Si tú estás haciendo un inventario, por ejemplo, estás haciendo mediciones de campo y tienes encina y alcocnoque en una finca, a ti se te olvida marcar si es encina o alcocnoque. Cuando tengas la información, el árbol número 63, ¿qué era? Bueno, pues no me acuerdo. Se te queda un poco el dato colgado. De esta manera, no, ¿no? De esta manera lo tienes todo, lo puedes hacer. O sea, además, la información puede ser tipo desplegable, puede ser de autocompletar, puede ser de elegir varias opciones, puede ser campo numérico, o sea, que puedes hacerlo como quieras. Y después, muy importante, lo de las encuestas ramificadas. Nosotros tenemos clientes que tienen varias fincas, por ejemplo, en este caso agrícolas, y si se les van a emitir una orden de trabajo, si seleccionan una finca, ya automáticamente le sale un desplegable con las parcelas que llevan asociadas a fincas. Si elige otra finca, le sale otra parcela. Cuando selecciona la parcela, ya automáticamente a él le saltan los metros lineales y la superficie que tiene esa parcela. Y a su vez, los trabajadores que actúan en esa parcela. O sea, podemos tener lo mismo listado de 200 trabajadores, pero si yo eligo que mi finca es Lucena, en la parcela 3A, pues tiene tres trabajadores allí. Sí, que tienen, vamos, las posibilidades son tremendas. Y yo, como estaba comentando antes lo del QGIS, yo sí os animo a que manejéis el QGIS, lo trasteéis todo lo que podáis, uséis aplicaciones para moveros por el campo con GPS, aprendáis a orientaros con estas aplicaciones y al final, yo lo cuento por nuestra empresa. Cuando a nosotros nos llega un currículum de una persona que sabe manejar QGIS, que sabe manejar este tipo de aplicaciones de campo y que no le asusta manejar planos con ciertas solturas de manera digital, pues ya tiene medio pie dentro de la empresa. Entonces, eso es una cuestión que tenéis que saberlo. Vosotros estáis muy metidos porque sois de la generación, habéis nacido, sois de la generación digital. No sois medio analógicos, medio digitales como nosotros. Entonces, ya sabéis. Bueno, tú estás y espero mejor ver que yo. Pero bueno, que sí, que eso lo tenéis que tener en cuenta y tomároslo en serio porque es fundamental. ¿Cómo vamos de tiempo? Yo creo, Ana, ¿cómo lo ven? Sí, hacemos el descanso y luego vamos al parque. Muy bien, ¿le ayudamos el portátil o qué? No lo sé. No voy a llamar, me ha llamado. No voy a llamar, me ha llamado. Que no os vayáis, no sé, que cojáis, que empecéis por sitios diferentes de manera que os encontréis en un... No, os agrupáis de 4x4 los que estéis más cerca, para que no haya lío. Claro, y la idea es eso, pues que empecéis algunos por aquí, otros por allí y que os veáis allí en el extremo de allí del parque. Vale, una pregunta también. Todo el mundo tiene el enlace, ¿no? Con el código QR que leímos y todo el mundo ya lo tiene en el móvil y sabe qué inventario hace, ¿no? Si el inventario de infraestructura... Lo que sí os digo, los grupos de 4, no vayáis a marcar los 4 en la misma encuesta, ¿vale? ¿Tentra que cada uno coja un árbol diferente? Y si veis a alguien que ya ha cogido unos datos, está cogiendo unos datos que tú ya has cogido, avisadlo y decirle, no, ese dato ya está tomado. La idea es que hagamos entre todo un inventario de todos los árboles de aquí y que veamos si precisan algún tipo de trabajo de mejora o si presenta alguna enfermedad o plaga. Pero entonces, ¿no se pueden duplicar los datos? Si se duplican, porque si no dividimos zonas. Eso no es por eso que yo decía. O sea, agarramos 4 y nos separamos los 4. Y comprueba, por ejemplo, también la... ¡Ey, polo, hombre, vamos a ver! Para que... ...en 21 metros. 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 ...en 22 metros. Esto solo para la clase novedura cuando 2006 estoy Arauu. ...en 23 metros. De la mileada de fotografía. ...en 21 metros. ...hen 22 metros. El día de hoy es un día de hoy. No solo volcar los datos, sino ver las conclusiones que sacamos a raíz de esos datos. Y también nos van a mostrar casos prácticos, otros casos, como el de La Palma, del que he hablado antes, o curiosidades, otros casos curiosos y creo que algunos de experiencias profesionales. Así que vamos para clase. Sí, si alguno se ha dejado algún dato por detrás, pues manda. ¿Y tienes alguno pendiente? Ah, vale, pues ya está. Mira, cuando accedas en el… Ya esos están enviados. Si os parece, vamos a ir un poco rapidito para no aburriros mucho. Sí. El inventario de infraestructura tenemos ahora mismo… Vamos a refrescar por última vez. Bueno, tenemos 82 datos. Perdona, se me olvida la falta de costumbre. Tenemos 82 datos y, bueno, vamos a ver qué nos encontramos aquí. ¿Todavía está subiendo información? Claro, pero los tuyos cuántos eran, 40, ¿no? Pues mira, fijaros que ya aquí… Os habéis dejado la parte de detrás del parque, ¿eh? Además, no hemos hablado, no hemos hablado efectivamente. Bueno, vamos a ir viendo aquí la información. Bueno, pues aquí tenemos unos campos de filtro que podemos filtrar a cualquier valor que se encuentre en la encuesta. Por ejemplo, podemos decir que nos filtre solo los parques infantiles. Y, bueno, pues aquí tenemos un recuento de ocho parques infantiles. Vamos a cerrar esto. Y, como veis, cualquier punto que hemos capturado lleva asociado toda la información de la encuesta. A la derecha lo podemos ver. Parque de hora, parque infantil. Bueno, aquí salía un poco porque… Aquí el que la ha hecho salía un poco, sí. Es un, claramente… Y, ¿estaba puesto parque infantil? La papelera que está dentro del parque infantil. No importa. Ah, bueno. Bueno, un niño aburrido puede jugar con una papelera. Lo damos por bueno. Está un poco sida. Y, bueno, pues aquí se puede tener mucho juego. Claro. Pues ya está. Vale. Vale, bueno, pues imaginaros que ahora queremos localizar aquellas infraestructuras que estén en mal estado. Y se pueden, como me digo, se pueden agregar varias infecciones. O sea, puede decir, la papelera. Efectivamente. Claro. Tú puedes filtrar como quieras. Y luego la información obtenida la puedes exportar a Shape, a Excel, a KMZ o lo que te interese. O GeoDataBase. GeoDataBase también. La GeoDataBase tiene asociada la foto. ¿Alguien te exporta a mi ya está? Sí. Vale, pues aquí… Arriba, a ver, al lado de informe que tienes las pestañas de exportar. Bien. ¿Puedes exportar por la en cuenta que se ha hecho? O sea, el equipo inventario. ¿Puedes ver el novel filtro? No, es que estamos en dos encuestas diferentes. Estamos viendo los valores en bruto. Podríamos hacer como un mapa y cargarle una capa que sea el equipo de infraestructura y otra capa que sea el equipo de arbolado. ¿Vale? Y ya con esas dos capas sí podríamos hacer un plano conjunto. Pero ahora mismo lo único que estamos accediendo es a los datos en bruto. Bueno, pues aquí estamos viendo eso. Pues que tenemos 22 infraestructuras en mal estado de las 82 que se han capturado. Si nos vamos al campo de análisis, como estuvimos viendo antes, también tenemos posibilidad de aplicar filtro. Aquí ya el programa nos está capturando. Vamos a quitar las categorías vacías. Y bueno, pues lo que más tenemos en este caso serían otros. Tenemos un total de 13 bancos, 8 parques infantiles, 8 papeleras, fuentes. ¿Vale? El programa automáticamente te calcula y te transforma en diagrama de barra, de mapas, te lo localiza, te lo cambia por colores. Nos puede poner una leyenda de forma automática, de manera que podemos sacar un croquis en cuestión de segundos. Aquí tendríamos toda la fotografía. Y bueno, pues aquí los estados. Pues un poco menos de la mitad están en estado correcto. El 26% en mal estado y el 16% en un estado bueno. Vámonos, si os parece, al de arbolado. Vamos a poner la ortofoto. Imaginaos que esto fuera un inventario de campo que tenéis que hacer para un proyecto. Ya tenéis los datos ordenados y referenciados y con la fotografía asociada. O sea, que el tiempo que se ahorra con esto es tremendo. Vale, aquí realmente en un paseo en el parque, pues bueno, pues han tomado datos de 71 árboles. Pues mira, el taraje que tomamos, no me acuerdo dónde estaba un compañero que estuvimos tomando en el centro del ESO, no ha subido esa información. Y nada, pues eso, pues como hemos estado hablando, esta información se puede clasificar, se puede llevar a otros programas, la podemos descargar en Excel o en donde queramos. Vale, si quieres, bueno, vamos con los… Nos vamos con los casos de uso, ¿no? Sí, con los casos de uso ya, ¿no? Porque, para que no… Bueno, os vamos a enseñar… ¿Empezamos con el de… Con el de la avifauna, venga. Bueno, este ejemplo que os vamos a enseñar ahora es el uso que hacemos de este programa para hacer censos de avifauna. ¿Vale? La gente de SEO, creo que les puede interesar. Nosotros, en algunas ocasiones, nos encargan de hacer seguimientos de fauna, sobre todo de aves, para ver si una implantación donde se va a poner una planta fotovoltaica, pues se puede poner las placas solares o no. Entonces, dependiendo un poco de las especies que haya, del uso que hacen del espacio, pues ya nosotros hacemos un informe y concluimos si esa zona es de especial interés para alguna de las especies amenazadas que existen en Huelva, en este caso. Y así podemos nosotros acreditar ante el cliente nuestro y ante la Administración cuál es el resultado del estudio que hacemos. Normalmente son censos que duran un año entero y en el cual se va una vez por semana durante un año entero y se toman datos en campo durante ocho horas. Así que, imaginaros la cantidad, los miles de datos que se pueden tomar en un recorrido de un censo solamente en un día. El diseño de la encuesta lo hemos hecho de manera que se carguen la mayoría de datos que nosotros creemos que son fundamentales, como por ejemplo el título del proyecto, el técnico que hace la visita, la temperatura que hay en el momento en que se toman los datos, la nubosidad, el viento, la dirección del viento, el tipo de aves que estamos censando, si son aves esteparias, acuáticas, nocturnas, pasiformes, lo que sea. Y ahora nosotros hemos creado una base de datos con todas las aves de España y lo hemos cargado en el diseño de la encuesta. Por ejemplo, si nosotros vemos una butarda, pues le podemos escribir… Esto está pegando unos chispazos. No, yo estoy quieto, ¿eh? No sé, no sé qué pasa. Bueno, si me escucháis sin el micrófono… Ah, bueno, vale, perdón. Vale, entonces, en el caso de la e-observada, por ejemplo, si tú pones a butarda, pones a V, inmediatamente ya el programa te reconoce la especie, ¿no? Si no te acuerdas del nombre común y quieres ponerle el nombre científico, pues le pones Otis Tarda y te lo reconoce también, ¿vale? El número de individuos que hemos visto, la localización por GPS, que te lo hace automáticamente el programa, qué está haciendo la aves, si está ciclando, si está campeando, si está posada, si está en una lámina de agua. En el caso de que esté volando, en qué dirección está volando, la altura del vuelo… ¿Me he quedado sin cobertura? Me he quedado sin cobertura. La altura del vuelo, la dirección del vuelo, se puede hacer una fotografía, incluso se puede grabar el canto del aves, ¿vale? Toda esta información se recoge en la encuesta de manera automática y se manda al panel de control. Claro, pero un segundito, Juan, perdón, me interrumpa. A diferencia de la otra encuesta que hemos hecho, como aquí en un censo capturan varios datos de aves, no tendrían que cerrar la encuesta, sino simplemente meterían los datos de ese aves y le darían aquí al más y no tendrían que cerrar la encuesta. Seguirían haciendo, dentro de esta encuesta, seguirían capturando información. Claro, efectivamente, los datos que hemos capturado al principio, no hay que repetirlos cada vez que tomes un… Bueno, aparte, en borrador se debe meter nada más que en la encuesta cuando tú quieras, que no la has terminado. Pero si está terminada, le das a finalizar y ya una vez esa encuesta se queda finalizada, la puedes enviar o a la bandeja de salida. Claro, ahí le vas dando cada vez que, lógicamente, los datos del tiempo atmosférico y no sé qué, con que los metas una vez al día es suficiente. A partir de ahí lo que vamos es sumando observaciones de aves. Entonces, el resultado de este seguimiento, si vemos el panel de control… Un segundito, vamos a enseñarle primero, en bruto, los datos, por ejemplo, mira. Bueno, en la CEUH también es olea europea, variedad silvestre. Variedad silvestre, claro. Bueno, pues fijaros aquí que tenemos 14.725 puntos, que cada punto se corresponde a un AVE y tiene asociada una información que hemos estado viendo en la encuesta de antes. Y aquí, pues nada, pues volvemos a lo de antes, que podemos hacer filtro y podemos calcular, pues, por a vez de esteparia, a vez que estén protegidas o en determinado mes o cualquier dato que sea. Estos son lo que se llaman los datos en bruto y luego, a partir de aquí, podemos diseñar paneles de control específicos según lo que nos interese ver. Vamos a ver, por ejemplo. Ahí veis que se generan automáticamente mapas de calor. Mapas de calor que nos dicen qué especies son las que están más presentes en la zona. Y, además, como… Y donde se concentran las especies más. Como podéis ver, todos los datos, tanto de arriba como de abajo, son dinámicos y, en función del zoom que tengamos con el mapa, pues, van cambiando. Tenemos un total de 5.500 aves censadas, pero ahora mismo en pantalla tenemos 3.600. Si vamos ampliando, pues, veríamos 1.100 en pantalla y los proyectos, las barras de los proyectos cambiarían. Si nosotros queremos, por ejemplo, saber cuál es el uso que se hace de un espacio por parte de un determinado grupo de aves, tanto de aves, o sea, de especies individuales como grupo de aves, pues, le aplicamos el filtro y eso te permite tener información específica, por ejemplo, de aves esteparias que están en la localización o qué aves acuáticas han volado por encima del emplazamiento en un mes determinado y en qué dirección. Eso te permite sacar conclusiones sobre cuál es el uso que se hace de ese emplazamiento y cuáles son las especies de interés que se pudieran ver afectadas porque tú pongas ahí una instalación fotovoltaica. Eso te sirve o bien para validar o descartar el proyecto porque tú imagínate que estés en una zona donde haya muchas especies protegidas que hagan un uso del terreno que haga que eso tenga un impacto muy grande sobre las aves y te desaconseje poner ahí la planta o bien para decir, bueno, pues, las especies que se pueden ver más afectadas son estas especies que cuando tienen más actividad, a lo mejor tienen una actividad de cortejo en la primavera. Bueno, pues, tú puedes restringir o propones restringir que se hagan obras en esa zona en un determinado periodo para no afectar la reproducción o el cortejo de ciertas especies. Entonces, bueno, como herramienta de análisis es una cosa que a nosotros nos ha cambiado la vida en la forma de trabajar porque imagínate tener que tratar 5.000 y pico datos como en esta encuesta última que hemos visto o 15.000 y pico que había en la otra de manera individual, tomando los datos en papel, teniendo lo que pasara a un Excel o a un Access y luego ser capaz de extraer la información que necesitas de ahí. No hay manera de hacerlo de una forma que al final te permita tomar los datos de manera ágil y tratarlos de manera ágil. Sin embargo, con esta aplicación, pues bueno, la verdad que estamos cambiando la forma de trabajar y además para bien. Y luego tú, esto lo presentas, se lo presentas a un cliente o se lo presentas a la administración y le enseñas perfectamente por qué has sacado estas conclusiones, cuáles son los datos con los que tú cuentas. Y es una cosa que además se puede acreditar de una manera objetiva el trabajo que has hecho porque tú luego tienes evidencia, tú tienes fotografías, tienes grabaciones de cantos de los pájaros, tienes cosas que a ti te permiten probar que las conclusiones que tú has tomado, pues son las correctas. Entonces, desde un punto de vista puramente científico, digamos, es un salto de calidad tremendo, porque de otra manera lo que tú estás haciendo es un ejercicio de fe. Tú presentas unos resultados y si no tienes un respaldo de evidencia detrás, pues te lo crees o no te lo crees, pero no tienes esas pruebas, digamos, objetivas del trabajo. ¿Cuál ponemos ahora? Vamos a poner el de los árboles de Sevilla. Vale. Y otro tipo de proyectos que se pueden hacer, por ejemplo, el que tenemos en pantalla ahora, es de árboles de Sevilla. Estos datos no los hemos tomado nosotros, los hemos rescatado de una base de datos. Y el Ayuntamiento de Sevilla ha cartografiado todos los árboles que tiene en zonas verdes de la ciudad. Y de cada uno de esos árboles tiene identificado la especie y si tiene algún problema, si tiene que hacerse algún tratamiento o el estado de conservación, si tiene plagas o no sé qué. Y claro, esto para el servicio de jardines del Ayuntamiento ha sido un cambio muy grande. Nosotros hemos creado este cuadro de mando para enseñaros un poco cuál puede ser la funcionalidad de este tipo de aplicaciones para usarlos en ayuntamientos. Porque claro, los ayuntamientos tienen infraestructuras comunes o tienen árbolera que tienen que cuidar y tratar o tienen un inventario de bienes que tienen que tener controlado en todo momento cuando necesitan reparación, el estado de conservación, si hay alguna incidencia. Con este programa te permite tener esto controlado y además tener un histórico que te puede incluso ayudarte a comprender ciertas dinámicas como por ejemplo temas de expansión de plagas en Arbolado o cosas así, que es muy funcional y muy útil y nos quitamos de encima la parte de intuición. Porque uno a lo mejor está trabajando en un tema y dice, bueno, pues yo creo que las mayores incidencias se están dando en esta zona o siempre aparecen plagas por aquí, pero tampoco sabes exactamente con datos objetivos cuál es la evolución de ese tema. Con esta herramienta se consigue perfectamente. ¿Cuál es el cuadro de mando? ¿Lo habéis hecho con la misma aplicación o con otra de ahí? Bueno, el sistema de Agile Online son varias aplicaciones que se integran entre ellas y esta herramienta es Dashboard, que se llama, que son cuadros de mando. Lo que hace es que tira de determinados programas, bien de Survey, bien de Film Apps, ahora si os parece después vemos dentro de Agile Online algunas aplicaciones y al final todos esos datos se pueden integrar en los cuadros de mando. Y ahora os voy a poner otro ejemplo de otro tipo de aplicaciones que se pueden usar, bueno, que son distintas a lo que hemos visto hasta ahora, pero que también pueden hacer una idea de cómo se puede aplicar este programa. Hay una empresa que se llama Mediterránea, que estamos a punto de cerrar con ellos un trabajo. Básicamente esta gente se dedica a servir comida. Es una empresa de catering muy grande, tiene mil centros de trabajo en toda España, es decir, ellos sirven comida en mil sitios al día, tanto de colegios, residencias de ancianos, hospitales, etc. Y tienen un tema que es muy importante para ellos, es el tema del cumplimiento de la normativa alimentaria. Claro, imaginaros que tienen un problema con una partida de algún alimento o con la conservación de alguna cosa que puede dar lugar a, no sé, a que aparezca salmonella o cualquier historia de esta, entonces tienen que tener eso súper controlado. Ellos tienen un grupo de auditores que se van moviendo por toda España, haciendo revisiones y hasta el momento lo estaban haciendo de manera prácticamente manual. O sea, ellos tomaban los datos en papel, llegaban a la oficina, pasaban los datos al ordenador y así lo iban controlando. ¿Qué pasa? Pues que la normativa les exige que tienen que pasar una serie de inspecciones cada cierto tiempo, por ejemplo, cada seis meses tienes que hacer una visita de revisión y tener controlado mil centros de trabajo, que no se te pase ni un día, no se te pase ni un centro y que estén todos los análisis a tiempo y todo eso, pues es muy complicado. La única manera de hacerlo de una manera eficiente es usar este programa o uno de este estilo. Entonces, bueno, lo que se ha creado ha sido una, o lo que vamos a crear es una encuesta de toma de datos para que cuando vaya un inspector, si lo tienes por ahí lo ponemos, para cuando vaya un inspector de un auditor interno a ver un centro donde sirven comidas con el catering de esta empresa, pues que se vaya comprobando uno por uno el cumplimiento de los requisitos que tienen ellos de higiene alimentaria. Como veis, cuando hay algún campo que se considera que está incorrecto, se te abre un campo de texto y un campo de fotografía y te va cambiando la valoración total. La valoración total es lo que te dice si está todo bien o hay algún problema. Y luego tiene un campo de firma donde el técnico puede firmar para acreditar que se ha hecho el técnico o la persona responsable del centro o lo que sea, para comprobar que se ha hecho el trabajo. Esto te permite también crear un sistema de alarmas automáticos, de manera que si tú tienes un incumplimiento grave en tiempo real, en la central saben qué ha pasado, dónde está el problema, cuál es el lote de comida que tienen algún problema o lo que sea. De manera que se puede tener todo controlado a tiempo real y reaccionar a tiempo. Entonces, en este tipo de cuestiones una reacción rápida es fundamental. Si se detecta, por ejemplo, que en un hospital hay una comida que está almacenada a una temperatura que no es la temperatura correcta, pues hay que ver si eso ha tenido una incidencia en los usuarios. Entonces, la manera de hacer eso, de mandar análisis nuevo, de tener todo controlado a través de este tipo de herramientas. Y esto, como veis, no tiene nada que ver con mirar pájaros en el campo o con medir árboles, pero da una idea de cuál puede ser un poco el campo de aplicación, que al final es, en resumen, es cualquier empresa de cualquier sector donde los datos se tomen de manera ineficiente. Que por mi experiencia, yo diría que todas, porque todo el mundo tiene algún margen de mejora y alguna posibilidad de tratar los datos, la información que manejan de una manera más óptima. ¿Es posible hacer la data para que nos vendamos un poco? Ah, bueno, sí. Y bueno, lo que os comentaba antes, nosotros al final creamos la empresa esta porque ya nos salíamos un poco del tema forestal y montamos la empresa de Acero Data para dar respuesta a todo este tipo de trabajos que estábamos haciendo, que ya se nos salía un poco del ámbito de trabajo nuestro normal. Entonces, bueno, por eso os animaba también a formaros en este tema porque, a lo mejor, el tener conocimiento de este tipo de herramientas os abre las puertas profesionalmente a otros campos que, de otra forma, pues igual tendrían más complicado entrar. Bueno, si tenéis alguna pregunta, nosotros dejamos reservado siempre un tiempo para contestaros cualquier duda que tengáis. Bueno, pues cuando entramos aquí en nuestra organización, tenemos una serie de aplicaciones. Bueno, pues aquí tenemos las principales aplicaciones que usamos dentro del Tornografía Online. Tenemos Survey, que es la que hemos estado viendo para el diseño de encuestas. Estaría Matt Bieber, que lo que hace es como un visor cartográfico, que permitiría, pues, cargarle información geográfica. Bien, tiene una base de datos colaborativa, que la gente sube su información y la hace pública. Cualquier archivo vectorial o cualquier formato raster que tengamos en nuestro ordenador con el que trabajemos. O aquella información que venga, pues, de Survey o de Quick Capture o demás. Dashboard sería prácticamente una cosa parecida, pero con idea de poder hacer cuadros de mando, ¿vale? Que es lo que hemos estado viendo. Quick Capture, esta herramienta también es muy interesante. Sería como una versión simplificada de Survey, que lo que te hace es un programita con iconos grandes. Nosotros lo utilizamos para la certificación de ayudas forestales, de manera que te captura, tú vas por el campo y de forma rápida, si voy haciendo clic aquí, me toma un chase con una coordenada, con un campo en la tabla de atributos que se llama plantación. Entonces, yo puedo ir por el campo dándome un paseo y si han metido en una finca 500 tubos protectores, pues, haciendo 500 clic, pasando por el campo, ya tendría mis chase con 500 puntos, con tubos protectores, con jaula metálica y demás. Esta herramienta se utiliza, además, pues, en temas de eso. Pues, para ir a lo mejor en un vehículo, pues, si tienes que ver incidencias en una carretera, pues, vas de forma rápida, no tienes que estar como a lo mejor con Survey, que tenemos que estar perdiendo más tiempo en rellenar la encuesta. Esto sería con un botón y de forma rápida. Pues, esta herramienta también se integraría dentro del entorno de Río Online. Si os parece, mira, os enseño. Mira, aquí tendríamos las capas que podemos decir dentro de mi contenido, que serían todas las capas que están alojadas en nuestra organización. Living Atlas, que es como hemos estado hablando antes, que, por ejemplo, decimos, pues, montes públicos. Vamos a ver si encontramos algo. Vamos a buscar algo. No está dentro de la Río Online. Vale, pues, aquí, por ejemplo, tendríamos coberturas de gente que sube información y tendríamos esta capa aquí directamente. También podríamos alojar capas, por ejemplo, el inventario de infraestructura. A los que hayáis trabajado con QGIS o con ARGI, pues, esto sería como un visor cartográfico. Vale. Tendríamos aquí la información. Podríamos cambiar el mapa base. Y si hacemos clic en nuestra capa, podríamos decir que nos cambie el estilo de capa. De manera que, por atributo, le podemos decir que el tipo de infraestructura nos haga aquí una leyenda. Y podríamos sacar un plano de forma rápida. Que no sé ahora mismo por qué está cargando. Vale, pues, eso sería la forma de, un poco, de integrar los datos que hemos capturado con un visor cartográfico. A ver si aplica. En CHEI, en KMZ y ya está. En CSV también. Sí, pero en CSV al final es un archivo de datos. Sí. Bueno, si gráficamente, sí, en CHEI y en KMZ. Sí, bueno, y en la data base. En la data base, vamos. Vale, si, además, a su vez, si a lo mejor hay bases de datos que están en Excel o en CSV y las quieres integrar a un CHEI, también podrías hacerlo. Sí, porque... Si, teniendo un par de campos de coordenadas o algo, el sistema sería capaz de georeferenciar con esa X, esa Y el punto y asociarla a esos datos. Luego hay algunas empresas que tienen sistemas, por ejemplo, tienen un SAP o un CRM o alguna cosa de estas. Entonces, el sistema te permite tanto rescatar datos para tú emplearlos en la encuesta, como integrar los datos que tú obtienes en la encuesta en el otro sitio. Por ejemplo, si tú tienes, imagínate, una finca agrícola, datos de producción, tú esos datos de producción, cuando los tengas obtenidos con la encuesta, los puedes meter en una base de datos, integrarlo dentro del otro sistema. O en un cuadro de mando. O en un cuadro de mando o como tú quieras. Entonces, en ese sentido, es muy flexible y te deja hacer un poco lo que quieras. El reto principal aquí es saber cuál es la... El dato de calidad ya lo tenemos, porque el dato de calidad está georeferenciado, sin posibilidad de errores, porque tienes campos que son desplegables y no tienes temas de duplicidad y eso, en la calidad del dato lo tienes. El reto está en saber cómo empleas tú esos datos para sacar conclusiones que te permitan mejorar el trabajo o sacarle el jugo a la información. Y ahí, por eso, la fase de diseño es tan importante. O sea, la fase de diseño de la encuesta, donde tú decides qué información quieres y de toda esa información que necesitas, cuál puedes emplear, pues es fundamental. Y sobre todo intentar no complicar la encuesta. Al revés, intentar que la encuesta sea lo más sencilla posible y lo más amigable posible para que la persona que lo use lo vea como lo que es realmente, que es una herramienta para facilitar el trabajo. Y eso es un poco el reto más importante que tenemos con estos programas. Antes estuvimos comentando el proyecto colaborativo que hicieron con la erupción del volcán de La Palma. Y mira, fijaros, aquí ellos han hecho un webmap que pone una comparativa con una ortofotografía antes de la erupción y una posterior. Si vemos toda esta masa forestal de aquí, como cuando hacemos el barrido, desaparece. Se ve además, pues un poco el desarrollo de cómo ha ido avanzando la lava. Todos estos puntos se han ido tomando de forma colaborativa. Pues algunos, pues son terremotos registrados. Entonces, tienen una serie de coberturas aquí. Y bueno, pues como entre todos, se ha ido aportando información y ha permitido, pues bueno, pues ayudar en determinados casos y sabe actuar de una forma u otra. Otro proyecto colaborativo que hemos comentado también, el tema de la vacunación y los casos de COVID. Yo recuerdo que en marzo, cuando yo me metí en este cuadro de mando, había un millón de contagios. Y en cuestión de meses, pues la gráfica iba creciendo. Todo esto está en tiempo real. Y pues eso, pues vamos viendo aquí todas las vacunaciones que se han administrado, el total de defunciones, el total de casos que hay. Bueno, ya no se siguen ni se registran tanto como antes, pero bueno. Sí, ya está más parado porque ya lo actualizan con menos frecuencia. Pero cuando nosotros poníamos esto en plena pandemia, veíamos que subía el contador prácticamente actualizar. Cada día te va cambiando, cada pocas horas te van cambiando los datos. Sí, estos son proyectos. Algunos son abiertos para que cualquier persona pueda colaborar y meter datos. Y otros son herramientas que usan, por ejemplo, los gobiernos o lo que sea, para tener controlado cierta información. Entonces, te puede dar un uso tanto, digamos, público como privado. Bueno, privado o de la administración, ¿no? Sí, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, para la borrasca de Filomena, para el tema de las calles cortadas y demás por la nieve, en tiempo real, puso un sistema de esto de EDR y además ellos decían que, bueno, pues que en ese momento la gente consultaba muchísimo y que el servicio era muy potente. En ningún momento se quedó colgado y todo el mundo tuvo en tiempo real información y sabía, pues, qué calles estaban cortadas y qué calles no. Y, bueno, pues aquí tenemos algunos casos de eso, recogida de información sobre avistamientos de ballenas y delfines. Son proyectos públicos, pues, de todo tipo. Luego, en algunos ayuntamientos, lo habéis visto, que se está aplicando también, que son cosas de posibilidades de que lo… Me lo estabas comentando antes tú, de decir en un ayuntamiento que se ha roto una farola en una calle. Y mandas una foto y al ayuntamiento le llega una notificación georreferenciada, con lo cual el técnico sabe perfectamente qué farola se ha roto, tiene una fotografía que le puede permitir ver lo que ha pasado y así se agiliza mucho el proceso de notificación y de identificación de reparaciones. Y, bueno, si tenéis alguna pregunta más, nosotros encantado. Bueno, nosotros o cualquier otra empresa. Sí, es un programa que tiene una licencia y luego tiene un lenguaje de programación que se llama XLS4, que es un poco complejo, pero la historia es que el resultado final, es decir, la encuesta y el tratamiento de los datos, es un sistema sencillo y amigable. O sea, que cualquier persona que sepa mandar un WhatsApp, que sepa usar el móvil medianamente, te va a saber manejar este programa. Pero vamos a ir respondiendo a tu pregunta, sí, claro, tiene una fase no solamente de diseño, sino de diseño de pago de licencia y de, digamos, de planificación de la encuesta, claro. Y eso lo hacen empresas especializadas en digitalización de datos. ¿Los estudiantes de grado tienen alguna pregunta? Un examen. Un examen, luego hay un examen, ¿eh? A ver. A ver. Los técnicos aquí se han dado la última fila. No sé si vosotros habéis usado algún tipo de programa o de encuesta parecida de participación pública para hacer el censo de aves, de gente que de manera voluntaria pueda notificar, por ejemplo, que ve una cigüeña negra o una especie así de interés y tal. No sé si yo leí que es que la SEO estaba pensándose en hacerlo, pero no sé si al final lo habéis implementado. ¿Qué, perdón? Sí. Vale. ¿Pero el IBERS es de CER? No, yo creo que no, yo creo que es abierta. Lo usarán, lógicamente, pero… Hombre, es interesante que muchas personas pueden abierta, pero tú no estás comentando en cómo se hace. Mediante el web, puede de una manera fácil, se puede participar, ¿no? Claro. Por ejemplo, no hay que emplear un web, pero lo pasen en el link, puede hacer que una persona rellene una encuesta y aportar datos, pero no todo el mundo puede ver todos los datos. Porque hay veces que esos datos… Claro, hay datos que son sensibles. Si tú, por ejemplo, estás viendo, imagínate, tú haces una aplicación para que la gente notifique, por ejemplo, cuando ve un link, cuando decir algo, esa información es muy sensible, no puede estar al alcance de cualquiera. Claro, pero… Es interesante eso, ¿no? Que hay aplicaciones que… Con un tema vital que todo el mundo puede ver todo, pero en este caso hay cierta… Hay veces que no, que con esta se puede llegar más allá, pues… Aquí lo que estamos… Hay mucho más, pero tampoco es… Claro. Aquí lo que le estamos diciendo es que la encuesta sea pública a la hora de crear datos. Claro. A la hora de acceder los datos, estos datos vosotros no tenéis posibilidad de verlos, todos estos datos que hemos tomado hoy, solo la cuenta nuestra. O sea, nosotros hemos puesto que haya muchos creadores de forma pública. ¿Vale? Es la diferencia. Claro, luego ya depende de lo que tú quieras hacer con esos datos. Y aquí le quieras tú la información. Efectivamente. Si tú lo que estás tomando, por ejemplo, es datos de forma pública, por ejemplo, lo que decía antes cuando fue la de la tormenta de Madrid. A ti te interesa que todo el mundo sepa dónde están las calles cortadas, dónde ha habido una incidencia, dónde hay problemas de tráfico. Pero a lo mejor no te interesa que todo el mundo sepa dónde hay nido de águila imperial. O dónde hay una incidencia de TAR. Claro. Claro, efectivamente. Entonces, aquí entra también el tema de la protección de datos y eso hay que mirarlo muy bien lógicamente hasta qué nivel quieres tú compartir la información y qué uso vas a hacer de esos datos. Y luego, pues, ahí entras dentro de un poco del diseño del proyecto que tú quieras hacer. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Si es una cosa para uso interno o es una cosa para uso general o es algo que sea limitado, por ejemplo, a las administraciones públicas o que esté limitado a un cierto número de personas. Yo creo que aquí más de uno de más es porque pensando en posibilidades de acción. Sí, eso pasa así. Sí, porque luego te das cuenta que lo que decía antes es que se puede usar para todo. Entonces, cualquier tipo de dato que tú manejes que al final lo acabes tomando de manera ineficiente con esto, pues, te arregla mucho trabajo. Te facilita mucho trabajo. Una de las encuestas que nosotros tenemos que es la que más utilizamos todos los técnicos de agroforestalacepo es un cuaderno de campo que tú le pones un título, una descripción, una foto y una coordenada y se acabó. Y simplemente salimos un día al campo y a lo mejor no estás haciendo un inventario ni estás haciendo un censo. Pero necesitas tomar cualquier dato o cualquier foto pues lo apuntamos en un cuaderno de campo como un cajón de esas tres y al final de las encuestas que más utilizamos. O sea, que los usos son infinitos. Pues, agroforestalacepo el contacto también no sé si está imposible si tienen dudas y demás si lo tenéis más posible ¿cómo pueden hacer a presentar la información? Bueno, bueno. Sí, bueno. Sí, nosotros tenemos una página web que es agroforestalacepo.es Bueno, Punto.com también funciona y ahí tenéis los datos de contacto si queréis contactar con nosotros. Nosotros estamos abiertos a colaborar si queréis hacer alguna cuestión con el grado que queráis hacer alguna actividad o alguna cosa que veáis que pueda ser de interés. pues, nosotros estamos encantados de colaborar con vosotros en lo que necesitéis. Ahora mismo no tenemos abierto ninguna opción de prácticas pero algún año hemos abierto la posibilidad de meter a gente en práctica. De hecho, somos ahora mismo tres técnicos superiores en plantilla en el ciclo formativo. Hay tres personas que están aquí. Ingenieros de monte, ingenieros forestales y tres técnicos superiores. Sí, sí. Entonces, bueno, eso también os puede resultar interesante, claro. Y luego, en Acero Data, que es la empresa que hemos creado para temas de digitalización, pues, igual, tenemos una página web y si queréis contactar con nosotros, pues, nada, encantado, resolvemos cualquier duda o cualquier tema que queráis. Sí, en las dos web tienes una opción de contactar y te sale. Sí. Vale. ¿Dudas, comentario o no? ¿Y demás? ¿Ahora que estemos delante? Bueno, pues, nada. Pues, muchísimas gracias a vosotros, a todos los mundos. Por cierto, yo, como soy la que sabe la presentación, si alguno no me ha rellenado el funcionario de llevar la acción, ahora lo recono, eso lo dejáis fuera, lo dejáis ahí detrás, ¿sí? Sí me lo ha rellenado, creo. Bueno, ahora lo tengo también, si acaso. El funcionario de la acción, si podéis, entregarnos, ¿vale? He hablado con, bueno, con Paula Alessandro y al resto también os mandaremos el certificado de asigencia a esta jornada de participación, ¿vale? Para que tengáis ahí el certificado de asigencia de llegar a los precios a los ciegos y demás. Y no lo dije antes, gracias al Ayuntamiento de Almonte, porque hace hilo de estas instalaciones que, bueno, no siempre se puede contar con unas instancias en el así, con el bufí gratuito y con el acceso a sí. Espero que os haya un buen desayuno. Abo, abo, abo. Abo, abo. Y que... Que el desayuno viene ya en el pie. El desayuno viene ya en el pie. Ah, vamos. Vamos a repitar. Sí, eso no es. Y nada, que esperamos que no vean otra. El espacio natural de mañana siempre está ahí tanto en el Facebook o como lo tenemos, como cualquier centro de visitantes que están los guías. Pero sí que animaros a seguir, ¿no? A seguir disfrutando del campo, a seguir yendo al campito o aprendiendo así con aplicaciones que después podemos aprovechar en el campo. Porque yo creo que eso lo tenemos todo el mundo, ese amor por lo que ya. Así que, sin más, yo creo que vamos a empezar a la mañana. Muy bien. Muchas gracias a todo el mundo por vuestro interés y, bueno, tengo que decir que os he visto con ganas de hacer cosas y de aprender y eso está muy bien. Se han portado bien. Muchas gracias a la cerveza. A ver, a la cerveza. Gracias. 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 Gracias.